Feliz cumpleaños, Pontevedra. Feliz cumpleaños gracias a don Pedro, a don Jorge. Quiero saludar a los concejales que están presentes aquí, al delegado municipal, al concejal Pablo Arias. Y agradecerles a ustedes y traerles en nombre de todo el partido de amendo un saludo de gran feliz cumpleaños para todos ustedes. Nuestro intendente, Gustavo Menéndez, está viajando para Buenos Aires. Está regresando después de haber sido condecorado, de haber formado parte de un grupo de alcaldes en Lima, Perú. En este último tiempo se ha producido un documento que ha surgido desde Merlo. Primero fueron alrededor de 12 intendentes los que sellaron un pacto. Se llama pacto y no acuerdo, unión u otro nombre, porque remiten a los lazos de sangre. Remite a firmar por algo de lo cual se está dispuesto a dejar la vida si es necesario. Y ese pacto remite a su vez a lo que ha sido y a lo que ha dicho nuestro Papa Francisco a través de la encíclica Alabado seas, laudato si. Uno veste esta Pontevedra hermosa, florida, nuestro jardín verde de Merlo, pero no puede pensar en realizarse solo. Ni el hombre puede realizarse solo si no es con la comunidad que lo acompaña, ni tampoco los pueblos con las ciudades y sus circunstancias. Y el mundo hoy está ofreciendo algunas señales de alerta que están volcadas en esta denuncia que hace, digo, la denuncia más fuerte en la historia de la Iglesia que realiza Francisco a través de denunciar que la desertización, los cambios climáticos, la destrucción que hace el hombre depredador de nuestro planeta va a ocasionar que quizás en muy pocos años, quizás los hijos de nuestros nietos, quizás un poco más, pero nos encontremos que en un enorme y florido jardín verde como tenemos en Pontevedra, sin embargo, suframos lluvia ácida, que no tengamos agua potable y que nuestra tierra siga enojándose a través de enormes temporales y se termine llevando la vida de nuestros queridos seres que nosotros soñamos con que sean nuestra continuidad. Por lo tanto, en este mensaje tan importante que se ha dado al mundo ha sido este grupo de intendentes cercanos y amigos encabezados por Gustavo los que han sellado este pacto que tiene, entre otras cosas, la aplicación de este manifiesto que dice que no hay desertización del planeta que no esté acompañado también de la desertización del alma de las personas. Fijémonos cómo mientras grandes capitales internacionales se llevan puestas a través de las minas la contaminación de las aguas, la poda de los montes, también esto va asociado con la proliferación del narcotráfico, de la trata, de la explotación de los niños y otros males endémicos también que van ligados. Entonces, ambos problemas van de la mano, la depredación del planeta y del hombre también. Y es por eso que este pacto compromete a luchar contra el narcotráfico, a defender los derechos de los niños, a luchar contra la violencia en todas sus formas. Es por eso que estamos orgullosos de estar apoyándonos sobre esta base que va más allá de cualquier partido, de cualquier partido político, de cualquier pelea diaria, coyuntural, que pueden tener los dirigentes de los diferentes partidos políticos. Esto va directamente por la supervivencia del hombre. Si vamos a lo doméstico, a lo que estamos cerquita, tenemos grandes esperanzas de Pontevedra. Siempre nos dice nuestro intendente que si tuviera que elegir un lugar para vivir, sería Pontevedra. Si tuviera que elegir un lugar, si él pudiera en este momento decir todos los niños ya mismo se mudaría, vivía la vuelta de la municipalidad, pero elegiría vivir el resto de su vida aquí. Pontevedra hay que cuidarlo mucho, hay que cuidar mucho de esta tierra y de sus recursos, porque desde siempre, desde los tiempos que yo recuerdo de mi padre, que fue Ernesto Rendich, que fue intendente de Merlo, Merlo tenía esta tierra productiva en Pontevedra, tierra de agricultores, crisón de naciones, de colectividades que ustedes han sabido cuidar y nosotros tenemos que cuidarlos, porque Pontevedra ya no es un pueblo, sino que apunta a convertirse en una gran ciudad. Y pronto esta autopista los va a comunicar con el resto de la provincia de Buenos Aires y con toda la Argentina productiva y también con el Mercosur. Es por eso hay que darles la oportunidad de que puedan crecer con todos los recursos que sean necesarios. Durante este primer año de gobierno se le han cambiado las caras a muchas cosas. Estamos disfrutando de estas hermosas ferias donde se pone en marcha la economía social y se pueden expresar nuestros artesanos. A través de la música van a ver cómo se expresan nuestros artistas también y van a conocer seguramente a muchos de ellos. Bueno, esto se ha multiplicado, les cuento, por todo Merlo. Venimos en el mes de septiembre de realizar nuestra primera feria industrial que se llama Hecho en Merlo, de presentar el primer parque industrial privado muy cerca de aquí, que es Pueblo 21, de presentar el primer parque industrial municipal que está sobre la ruta 1003 y ya está trabajando todo el equipo de desarrollo sustentable y de producción, intentando poder vender ese parque y poder producir la instalación, la erradicación de empresas y de industrias que vengan a invertir en Merlo. Todo esto va acompañado también de una política fuerte en materia de desarrollo social, de cultura. El Consejo Deliberante que hoy tiene sus puertas abiertas, que ha dejado de ser un recinto en el cual se pelean o se peleaban algunos políticos y se perseguían personas, sino que hoy se aprueban proyectos de todos los partidos políticos. Y es por eso que creo que tenemos motivos para festejar, tenemos motivos para soñar, para esperar un futuro de grandeza, para Pontevedra, para este Pontevedra de Merlo, pero con identidad propia, con ganas de crecer, con ganas de que todos ustedes puedan tener una vida mejor y una vida más feliz. Esperemos que tengan un hermoso día, vamos a darle paso a este hermoso desfile como símbolo del comienzo de los festejos, seguramente hoy va a ser una jornada histórica para todos ustedes y miles de vecinos van a pasar por acá. Gracias a ustedes, feliz cumpleaños Pontevedra, feliz cumpleaños para todos y a disfrutar de este día. Muchas gracias.